Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo estos alfajorcitos de maicena. Una receta muy rendidora y muy económica porque los vamos a hacer con aceite. Quedan unos alfajorcitos espectaculares, tienen una textura muy buena. La verdad que no se van a dar cuenta que están hechos sin manteca, así que vamos a prepararlos. Lo primero que vamos a hacer, en un bowl vamos a poner 100 gramos de azúcar, le vamos a agregar la ralladura de un limón. Lo vamos a integrar un poquitito para que el azúcar se vaya aromatizando con la ralladura del limón. A la preparación le vamos a sumar dos huevos. Lo vamos a integrar hasta que el azúcar se haya disuelto por completo. Una cucharadita de esencia de vainilla, 120 centímetros cúbicos de aceite y volvemos a integrar todo esto muy bien. Si te gustó este video te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Cuando tengamos todo esto listo vamos a dejar nuestro bowl a un costado y vamos a tomar otro recipiente en el cual vamos a empezar a poner los secos. Así que vamos a sumar 130 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso. 200 gramos de maicena. Y una cucharadita bien colmada de polvo de hornear. A todo esto lo voy a integrar un poquitito. Una vez que tengamos esto listo vamos a volver al bowl donde teníamos los líquidos y le voy a agregar estos secos en dos tandas. Así que agrego un poco, lo integro muy bien y luego agrego el resto de los secos. Si te gustan las preparaciones con aceite, acá arriba te voy a dejar unos enlaces que estoy segura que te van a encantar. En el canal hay unas pepas hechas con aceite que salen espectaculares. También hay unas galletitas de chocolate. Si no te podés preparar estas galletitas de limón craqueladas que quedan muy buenas. O también en el canal hay una pasta frola con aceite tanto integral como con harina blanca que queda muy buena. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video, en la casilla de descripciones, van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Cuando agreguemos la última tanda de los secos, con la cuchara vamos a integrarlo todo muy bien. Vamos a intentar que no quede nada de harina, ni de maicena, ni de polvo de hornear en nuestro bowl. Así que con la cuchara vamos a seguir mezclando hasta que quede todo súper bien integrado. Cuando tengan lista la masa se van a dar cuenta que la masa es pegajosa. No se asusten, esto es normal. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tapar nuestra masa con un papel film o con una bolsita de nylon y la vamos a llevar a la heladera por una hora. Pasado este tiempo vamos a sacar nuestra preparación de la heladera. Cuando la saquemos la masa ya no va a estar pegajosa. Y vamos a empezar a formar nuestros alfajorcitos. Así que con una cuchara, acá van a elegir el tamaño de la cuchara más o menos dependiendo del tamaño de los alfajorcitos que ustedes quieran tener. Yo voy a hacer dos tamaños para que vean más o menos la proporción que les pueden salir los alfajorcitos. Así que voy a tomar una cuchara media grandecita, voy a tomar una porción de la masa y la voy a poner entre las palmas de las manos. Voy a formar una bolita. Y a esta bolita la voy a poner sobre una asadera a la cual tengo aceitada y enharinada. Y con la ayuda de mis manos voy a aplastar un poquitito esta bolita para darle la forma de la tapita de alfajor. Otra opción sería, tomamos una porción de la masa, la ponemos entre las palmas de las manos, formamos la bolita y ahora sí la apoyamos sobre la asadera. Y con la ayuda de un vaso o una taza o lo que tengan en casa, que le puse a penitas un poquitito de harina, voy a aplastar la bolita. Acá va un dato importantísimo, entre una tapita y otra hay que dejar bastante espacio porque las tapitas crecen mucho. Así que recuerden dejar espacio entre una tapita y otra porque al momento de llevarlos al horno van a crecer y si no se les van a pegar todas juntas. Así vamos a seguir haciendo bolitas y formando nuestras tapitas de alfajores hasta que terminemos toda la masa. La segunda opción que les doy es tomar una cuchara más chiquitita como estas de té, vamos a tomar una porción de la masa, la vamos a poner entre las palmas de las manos y vamos a formar una bolita. Y esta bolita así como está la voy a poner en la asadera, también voy a tomar la misma precaución de dejarlas bastante separadas unas de otras y así como están, sin aplastarlas, las voy a llevar al horno para que se cocinen. Estas tapitas se van a ir a cocinar a un horno precalentado a 180 grados por alrededor de unos 10 minutos o hasta que vean que la base de nuestras tapitas de alfajores comienza a dorarse. Y después de unos 10 minutos así salen nuestras tapitas de alfajores del horno, miren qué lindas que están. Para despegar las tapitas de alfajores de nuestra bandeja vamos a esperar que estén bien frías y con la ayuda de una espátula vamos a ir despegando las tapitas de alfajores. Y así salen las bolitas que había puesto al horno, miren lo panzonas que quedaron. Ahora les voy a mostrar las dos juntas para que vean bien la diferencia. Miren acá tengo la tapita más grande que es la que había aplastado con el vaso y esta otra que es la que hice con la cucharita, la que hice las bolitas y así como estaban las mandé al horno. Ahora llega el momento de armar los alfajorcitos así que vamos a tomar una tapita de alfajorcito, le vamos a poner dulce de leche repostero, la cantidad que ustedes quieran, pueden ponerle el dulce de leche repostero con la cuchara y si no utilizar una manga. Así que le ponemos el dulce de leche repostero a una tapita, tomamos otra tapita, la ponemos por arriba y luego la pasamos por coco rallado así hasta que terminemos de armar todos los alfajorcitos. Para que tengan una idea, si realizan esta receta y hacen las tapitas con la cuchara más grande, le van a salir 30 tapitas. Si en cambio hacen esta receta y utilizan la cuchara más chiquitita, o sea, hacen las tapitas de alfajores más chiquititas, les van a salir 56 tapitas. Obviamente esto siempre va a depender del tamaño de la cuchara que utilicen, o sea, del tamaño que ustedes realicen las tapitas, si son más grandes o más chiquititas. Miren qué lindos que quedaron los alfajorcitos. Ahora voy a probar uno y les voy a mostrar cómo quedaron por dentro. No, miren, la textura que tienen estos alfajorcitos y además tienen un sabor espectacular, así que espero que se animen, que los preparen y después me cuentan qué les pareció. Si llegaron hasta acá, les doy las gracias por haberme acompañado en este video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.